Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Entrega voluntaria de armas, con este componente cumplimos. Esta actividad tiene su sello de garantía, porque aquí está la honrosa presencia del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, damas, caballeros, señor Luis Abinader. Muchas gracias. Voy a ser bien breve. Quiero primero felicitar a Jesús Vázquez, al jefe de la policía, general Eduard Sánchez, a Víctor Castro, Jesús Félix y a todo el equipo del Ministerio de Interior y Policía, a todo el equipo que junto con asesores tenemos meses trabajando en este prometido plan de seguridad ciudadana, que empieza hoy como un plan piloto. Piloto significa que se van a cometer algunos errores posiblemente, pero que lo vamos a corregir y vamos a continuar hasta que sea un éxito. Porque como dije al principio, cuando lancé el equipo que nos está acompañando en la reforma, en este plan de seguridad ciudadana, ni me canso, ni me cansan. Muchas gracias también la presencia que han colaborado del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la gran colaboración de la alcaldesa Carolina Mejía, la presencia aquí que nos ayuda bastante de esta figura de Cristo Rey, pero también del país, el doctor Antonio Cruz Jiminián. Muchas gracias al padre Rogelio Cruz por asistir también. Muchas gracias a Dominga de León y a todos los dirigentes comunitarios que están aquí, a los ministros del INE, Daniel, Mayra, Tony, también Yadira, Edgar, que nos acompañan, Gloria, y todos los miembros del gobierno. Yo quiero también decir que este plan no solamente es para armas, aquí vamos a empezar también hoy, se inicia bajo la dirección de Rafael Arias y del INTRAN, se inicia también el registro de las motocicletas, que es igual y tan importante también para el plan que tenemos, este plan piloto de seguridad ciudadana. Vamos a empezar para no retroceder jamás. Vamos a hacer de Cristo Rey un ejemplo y ese ejemplo de Cristo Rey lo vamos a replicar en cada barrio de la República Dominicana. por eso les pido a todos los comunitarios, a todos los partidos que aprovecho para decir que tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista y muchísimos partidos también de nuestra coalición y de la coalición pasada de la oposición, todos colaboraron, en el caso del PLD mandaron una comunicación, la Fuerza del Pueblo también nos mandó, nos pidió que pusiéramos centros de vacunación en sus locales, lo hicimos también con los del PLD y todos han colaborado con el plan de vacunación que hemos coincidido porque las reformas no pueden detenerse y podemos perfectamente vacunar y perfectamente también iniciar también el plan de vacunación. Es más, yo creo que se complementan el uno al otro y eso es lo importante, que en estos días aprovechemos que hagamos país, que todos juntos podamos construir nuestro país y construir nuestro país es disminuir la delincuencia, es contribuir también con la salud. Gracias a los regidores y a los diputados que se encuentran aquí, el diputado y amigo Jesús Jogando, le pregunté que si su familia estaba vacunada y me dijo que su padre de más de 90 años no estaba vacunado. Yo espero que no sea por temas religiosos porque Dios no está, Dios sí nos está viendo y lo que es un pecado es no vacunarse. Eso es lo que no es un pecado y hay que dar el ejemplo. Por lo tanto, vamos a seguir con todos estos retos que tenemos. Este de la pandemia que lo estamos venciendo y vamos a vencerlo totalmente ya, pero si lo vencemos cuando todos se vacunen. Y vamos a continuar, vamos a empezar hoy ese plan de seguridad que también vamos a vencer en la inseguridad. Que no tengan duda de eso. Porque todos los días no importan las dificultades que se encuentren, no importan los retos que encontremos, lo vamos a solucionar y vamos a seguir hacia adelante para tener un país con salud y un país con seguridad. Estas 12 reformas que nos hemos trazado que ya hemos empezado a las 12 y dentro de ella está la reforma de seguridad ciudadana, vamos a ir trabajando concomitantemente con todos los otros retos que tiene el gobierno y especialmente la pandemia. No hay tiempo que perder. Y a Cristo Rey, gracias por aceptarnos como este plan piloto y ustedes verán como dijo Chu que el Cristo Rey de hoy va a ser muy diferente al Cristo Rey de mañana que va a ser mucho mejor y donde los jóvenes de la República Dominicana no importa si son guaguaguá, si son popi o del nivel que sea van a tener las mismas oportunidades que todos. porque ese es nuestro objetivo, igualdad de oportunidades para todos los dominicanos y un principio de desigualdad de oportunidades es que también tengan y puedan convivir en seguridad en sus sectores, en sus barrios, en sus calles. Ese es el objetivo de este gobierno. Vamos a trabajar para hacer de este país un país con una gran calidad de vida, con posibilidad de desarrollo seguro, con salud, con buena educación. Vamos a trabajar todos los días para eso. Que Dios bendiga a Cristo Rey, que Dios bendiga a la República Dominicana. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, hablándonos en este inicio en Cristo Rey del plan piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, con los componentes recolección y entrega voluntaria de armas e identificación del registro de motocicletas. Y es precisamente lo que se va a hacer a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!